Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Teníamos una serie de preguntas sobre qué es lo que viene y preguntas muy específicas sobre los procedimientos. El comunicado del mecanismo de Ciudadanos por la Libertad habla de, por ejemplo, encuestas, de debates, todos los mecanismos que en sí mismos forman parte del mecanismo amplio de selección de candidaturas. Entonces, estuvimos haciendo esas preguntas específicas sobre plazos, sobre el peso que cada uno de estos mecanismos deben de tener y lo que se nos informó es que va a haber efectivamente una metodología más detallada y que va a recoger los elementos que se tomaron en la reunión. Yo estoy muy satisfecho con el ejercicio porque muchas de las preguntas han sido, digamos, respondidas en el sentido que van a ser incorporadas en la metodología. ¿Ahora se puede decir que está como muy improvisado? O sea, todavía no tienen nada muy claro ni muy definido, por lo que parece. No, todo lo contrario. Más bien, al hacer las preguntas vi que había respuestas, más respuestas de las que yo hubiera esperado. De hecho, hay ya bastante bozada lo que podría ser una metodología y agradezco que se me haya tomado en consideración las preguntas y observaciones que hicimos. ¿Usted contempla inscribirse en la Alianza Ciudadana y cuándo sería que lo haría? Bueno, la metodología tenemos que conocerla en detalle. Yo siempre he dicho que Ciudadanos es la mejor casilla, el mejor vehículo. Soy parte de la Alianza Ciudadana, así que vamos avanzando en buena dirección. Todo esto, más que una aproximación, es parte del procedimiento. Porque lo que nosotros hemos invitado a todos los aspirantes a precandidatos es a venir a un conversatorio previo precisamente por si tienen dudas, porque lo correcto es aclararlos y que se sientan cómodos con todo el procedimiento y la metodología. De nada serviría hacer un proceso en el cual los candidatos o precandidatos no quisieran participar. Entonces, ese es el propósito del conversatorio, aclarar dudas, explicar muy bien lo que se pretende hacer, que sea con toda la transparencia y esperamos que todos los aspirantes vengan. Porque realmente lo que queremos es al mejor candidato o candidata para presidente y que sea la persona que el pueblo quiera, por la persona que van a salir a votar. Y por lo tanto, les aseguro que esa metodología va a contar con una enorme participación ciudadana. ¿Cuándo estarían esperando al señor Arturo Cruz? Mañana él pidió cita ya para un conversatorio similar al de hoy con Juan Sebastián. ¿Y a quiénes más le estarían esperando? Esos son los únicos que han confirmado hasta la fecha, obviamente Juan, que acaba de estar con nosotros, y mañana Arturo que viene. Nadie más ha pedido cita. Yo sé que la Semana Santa está por venir y eso pudiera trazar un poco estos conversatorios, pero nosotros estamos abiertos a recibirlos a todos. Ahí teníamos lo sucedido esta mañana. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos al iniciar este informativo, pero ya estamos acá con ustedes. Era Juan Sebastián Chamorro, interesado en los procesos de inscripción de precandidaturas en la Alianza Ciudadana. También escuchábamos a Kitty Monterrey de parte del Partido Ciudadanos por la Libertad. Y hay que mencionar que tal y como lo señalaba Monterrey durante esa intervención, Arturo Cruz, otro de los precandidatos de la oposición, estaría el día de mañana visitando también la sede de esa agrupación política para sostener un encuentro con la Comisión de Enlace de la Alianza Ciudadana, conformada entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Vamos a cambiar completamente de tema. Así es que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha emitido una nueva consideración en relación a la crisis de derechos humanos que vivimos en Nicaragua. Esta mañana fue aprobada una nueva resolución donde demandan que las autoridades del gobierno de nuestro país tengan apertura para una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que constate in situ la crisis que se vive en nuestro país. Además, orientan a la OACNUD a continuar vigilando cada uno de los acontecimientos de Nicaragua. La resolución también hace énfasis en el periodo electoral que estaría iniciando ya en estos próximos meses. Particularmente, exhortan a las autoridades del gobierno a buscar las condiciones para dar elecciones libres, transparentes y supervisadas. Veamos reacciones como parte de las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua sobre el significado de esta resolución que se ha aprobado esta mañana. Esta es la posición de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Queremos destacar algunos puntos que para nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos son importantes desde la perspectiva de situaciones de violaciones de derechos humanos que nosotros de manera sistemática hemos venido a denunciar. En primer lugar, la resolución tiene 19 puntos. Prácticamente 15 de esos puntos se refieren de manera concreta y directa a las situaciones de derechos humanos que hemos venido denunciando. Y bueno, vamos a concretar un poco. Habla la resolución del Consejo hace un llamado al Estado de Nicaragua a restitución de los derechos humanos de todas las personas. En particular, hace mención sobre los derechos que tienen víctimas y familiares a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia, ¿verdad? Como elementos fundamentales. También habla de la restitución de derechos para la realización de manifestaciones pacíficas de parte de la población nicaragüense. Habla de manera bastante clara y precisa de la liberación inmediata y sin condición de los presos políticos que en este momento están en las cárceles. Se habla también de que debe ser restituido el derecho de asociación que ha sido violentado a algunas organizaciones de sociedad civil e incluye que se regresen las propiedades que le fueron confiscadas. En otro de sus puntos destacan la necesidad, la obligación del Estado a que cese la represión en todas sus expresiones. También se habla de que se debe dejar de intimidar, de acosar y asediar a las personas disidentes políticos. También se habla de que se debe dejar de acosar, intimidar y asediar a los defensores de derechos humanos. Y habla de manera también bastante particular de los defensores de los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Habla de que debe de haber procesos de reforma o derogación de las leyes que últimamente se han venido aprobando y que de manera clara violentan el ejercicio de los derechos humanos. Es muy importante además que dentro de los planteamientos relacionados con reformas frente al Estado se plantea la necesidad de que haya un poder judicial independiente, un poder judicial imparcial y de igual manera se llama a que haya una Procuraduría de Derechos Humanos también imparcial e independiente que puedan desarrollar sus funciones sin que el Estado o el partido político que domina sea el que las influya. Con respecto a las elecciones, en el punto referido a las elecciones destacan que deben de desarrollarse reformas electorales con la participación amplia de sociedades civiles y de los sectores políticos del contexto nicaragüense. Y se habla de que las reformas consensuadas deben de garantizar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles. Entonces, no son cualquier reforma las que se están planteando sino que dentro de los estándares que establecidos por la OEA el Consejo de Derechos Humanos está agregando algunos elementos importantes como son la representatividad, la credibilidad, la transparencia, la justicia y la libertad en el marco de las elecciones. También llama a un plan de implementación de las recomendaciones que se han venido expresando a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos con respecto a la restitución de los derechos humanos y las garantías para toda la población. Se habla de que el Estado debe permitir el reingreso de la Oficina de la Alta Comisionada y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era la reacción de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en relación a esta resolución aprobada la mañana de hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas donde hacen énfasis a este proceso electoral que se aproxima en los próximos meses. Así que vamos a estar atentos al cumplimiento y a alguna reacción de parte del Estado de Nicaragua que también estuvo presente en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos y por supuesto desacreditó el informe y lo acusó de injerencista en relación a lo que está sucediendo en nuestro país. Cambiamos completamente de tema. Las autoridades del Ministerio del Trabajo oficializaron esta mañana el anuncio que realizara ayer la vocera del gobierno sobre las vacaciones de Semana Santa para los trabajadores del Estado son 10 días que los trabajadores estatales gozarán de día libre como parte de esta resolución que han emitido las autoridades del gobierno. Vamos a darle lectura al comunicado relativo a Semana Santa venidera. Comunicado. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Ley Nº 185, Código del Trabajo, hace saber a todas las instituciones del Estado y trabajadores y trabajadoras en general que en el marco de las celebraciones de Semana Santa y por instrucciones de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, garante de las tradiciones, expresiones culturales y religiosidad de nuestro pueblo, primero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadoras del Servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa del año 2021 con goce de salario, iniciando desde el sábado 27 de marzo, sábado de Ramos, al lunes 5 de abril, lunes de Pascua, inclusive regresando el día martes 6 de abril del 2021. Los días jueves 1 y viernes 2 de abril no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario para todos y todas los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los y las trabajadoras y empleadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes, siendo descanso obligatorio con derecho a salario los días jueves santo y viernes santo por ser feriados nacionales. Se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Ahí teníamos a las autoridades del Ministerio del Trabajo oficializando el anuncio de las vacaciones para los trabajadores del Estado. Ya se aproxima Semana Santa y por supuesto también hay vacaciones para el sector obrero, el sector trabajador. Hacemos nuestro primer corte comercial al regresar. Les contamos las cifras que ha emitido el Ministerio de Salud en relación a los casos de COVID-19. Además, la Organización Panamericana de la Salud también brindó datos del avance de la vacunación en el mundo. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a presentarles a continuación el más reciente informe de las autoridades del Ministerio de Salud sobre los contagios por COVID-19 que han ocurrido en la última semana. Este pronunciamiento dice así. Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 23 de marzo del 2021, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 16 al 23 de marzo del 2021, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 47 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 34 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable a 5,288 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 5,064 nicaragüenses. Según el reporte del MinSA, vamos a recapitular. En este documento que ha divulgado el Ministerio de Salud, detallan que hay 47 casos positivos con COVID-19 confirmados por las autoridades. 34 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron el periodo establecido y fueron devueltos a sus casas. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha atendido a 5,288 personas con el diagnóstico de coronavirus. En la presente semana, solo se registra una persona fallecida atribuible a COVID-19 y se presentaron otros padecimientos de personas que han estado en seguimiento, pero las causas de muerte estuvo ligada a tromboembolismo pulmonar, diabetes, entre otros. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se logra la recuperación de 5,064 nicaragüenses con COVID-19, que gracias a Dios lograron superar este diagnóstico. Es el reporte oficial de las autoridades de salud y por supuesto esto contrasta con las cifras que lleva el Observatorio Ciudadano COVID-19, que detalla de más contagios y más personas fallecidas producto de la pandemia en Nicaragua. Siempre sobre estos temas, la Organización Panamericana de la Salud ha brindado también su informe semanal y ha exhortado a los países a intensificar las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Veamos a los representantes de la OPS. Es una emergencia de salud pública activa. El virus de la COVID-19 no se está desvaneciendo ni está desapareciendo la pandemia. Las vacunas, sí, están surgiendo, pero faltan varios meses para que la mayoría de las personas se vacunen en nuestra región. Hasta que lleguen y hasta que gran parte de la población esté vacunada, debemos seguir haciendo lo que funciona. usar un tapabocas o mascarilla, mantener la distancia, evitar las grandes aglomeraciones de personas y seguir las pautas de nuestras autoridades de salud pública. Esto es especialmente importante cuando estamos aquí en vísperas de celebraciones en la mayoría de los países. La gente no puede bajar la guardia y participar en estar en contacto estrecho con otras personas. Permítanme contarles ahora qué está ocurriendo en lo que hace el suministro de vacunas. Con el alza del virus y del número de hospitalizaciones, necesitamos urgentemente intensificar la vacunación entre las poblaciones más vulnerables. Me complace informar que 33 de nuestros 35 estados miembros han comenzado vacunación y más de 155 millones de dosis han sido entregadas en nuestra región hasta el momento. La OPS trabaja estrechamente con Haití y Cuba, los dos países que aún no comenzaron para que comiencen a hacerlo. El mecanismo COVAX ha entregado 2.161.800 dosis en la región hasta el momento, lo cual incluye más de un millón de dosis que se entregaron a Brasil el domingo pasado. Prevemos más de 100.000 dosis que serán entregadas a diferentes países esta semana y un millón 200.000 dosis adicionales ya han sido adquiridas. Si bien la intensificación comenzó, sabemos que no es suficiente. Aún no tenemos las vacunas que necesitamos para proteger a todos. Y esto es lo que ocurre cuando todo el mundo debe depender de muy pocos fabricantes. Debemos también encontrar maneras de compartir vacunas de manera más equitativa entre los países. Las dosis que se entregaron nos están ayudando a comenzar a proteger a los profesionales sanitarios y a otras comunidades vulnerables y prevemos la llegada de un mayor número de dosis todas las semanas. También escuchamos que la aceptación de la vacuna contra la COVID es alta, lo cual es una muy buena noticia. Estas vacunas aprobadas por la OMS son inocuas y funcionan. Cuando le llegue su turno, no lo dude. Vacúnese. Continuamos con más informaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo ha presentado su informe en relación a la desigualdad y descontento social en la región centroamericana y República Dominicana. Esto en medio de la situación de pandemia que también ha generado desestabilización económica en los países de la región. Durante este evento se expusieron también algunas recomendaciones para los países del Istmo Centroamericano que serían los más afectados también en cuanto a esta situación. Veamos. Es curioso ver que no hay una relación estrecha entre el nivel de desigualdad monetaria observado y la percepción de desigualdad. Lo que demuestra que hay otros factores que importan. Uno, lo que hemos comentado anteriormente es la provisión de servicios públicos pero hay otros como la confianza en las instituciones, la transparencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, temas de seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, todos ellos discutidos en más detalle en el informe. Pero todo esto sugiere que hay un proceso de escucha ciudadana que no se está realizando. un descontento que no se está atendiendo y si no se hace podría desembocar en conflicto social similar a los estallidos que vimos en la región a final del 2019. Vimos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en otros países. Y hablando de conflicto social, en la siguiente lámina sabemos que la polarización es uno de los determinantes más importantes del conflicto según estudios. Y la polarización se entiende por desigualdad entre grupos más que desigualdad entre individuos. Se entiende por una situación en que en la sociedad hay tensión entre grupos sociales. Grupos que se pueden identificar por estatus socioeconómico, por ideología política, por religión, etc. En el informe construimos índices de polarización para la región y si bien vemos que hubo una reducción moderada entre el 2010 y el 2018, la polarización es muy elevada en Centroamérica comparado con otros países de Latinoamérica y países más avanzados. Y vemos que el COVID ha afectado de forma desproporcionada como mostramos en las primeras láminas a algunos grupos de la población, a los informales, a las mujeres, a los jóvenes, al ámbito rural. Entonces, todo esto puede llevar a una mayor polarización a futuro. cómo mitigar esa polarización a través de instituciones mucho más inclusivas. La lámina siguiente mostramos que son las instituciones políticas inclusivas y que permiten la representación de todos los grupos sociales los que permiten mitigar el riesgo de conflicto. Sin embargo, en Centroamérica hay importantes rezagos y brechas en cuanto a la representatividad y la inclusividad de grupos sociales en las instituciones políticas. llegamos al COVID en esa situación. Ahora, el COVID creo que nos marca dos cosas que me parecen que son importantes para poner sobre la mesa de la discusión de qué viene en los siguientes años. Uno, qué va a pasar en el resto del mundo y por lo tanto, cómo en los países seremos capaces de aprovechar eso que pasa en el resto del mundo con políticas sí nacionales pero que tienen que ver con el contexto global. Ese es uno. Y el segundo, que es un área totalmente distinta porque ese primero tiene que ver con el crecimiento y si logramos retomar el crecimiento seguramente eso impulsará nuevamente el progreso social que se había venido viendo de 2000 a 2015. Pero por otra parte, para los que trabajamos en este tema desde hace algunos años, una pregunta inevitable es si hay que repensar lo que es la política social, el concepto mismo de lo que entendemos como política social porque en los años anteriores y en las décadas anteriores, creo que la idea que prevalecía es que la política social eran las políticas que de alguna manera trataban de ayudar a los pobres estructurales a insertarse en esa dinámica de crecimiento, incrementar su productividad, es decir, su capacidad de generar riqueza por medio, por ejemplo, de inversiones en capital humano. Pero llega el COVID y nos cambia nuevamente la conformación en la región y el estudio lo documenta muy bien. Nos vuelve a echar para atrás más o menos entre 15 y 20 años, mucho de lo ganado se pierde en muy corto plazo. Claro, esto no se espera que sea un efecto que dure demasiado porque viene la recuperación, pero sí nos obliga a pensar en este concepto de política social. ¿Es suficiente una política que se concentra sobre todo en la pobreza estructural o tenemos sobre todo que ya empezar a pensar en sistemas que sean capaces de ser mucho más flexibles y ante eventualidades como el COVID que todos esperamos que no vuelvan a suceder, pero alguna contingencia siempre es posible, cómo estos sistemas pueden funcionar de manera que no suceda lo que sucedió, que es los que tenían un empleo formal pudieron tener una protección y la gran mayoría de la gente que estaba en el sector informal al quedarse sin nada recibe el mayor impacto. ¿Cómo podemos repensar este concepto de política social para adecuarlo a un contexto nuevo, dinámico, en el que probablemente se vuelvan a dar este tipo de elementos? Esperemos que no con tal intensidad, pero siempre hay cambios a los que estamos expuestos y cómo podemos adecuar el concepto para este nuevo mundo en donde tal vez lo que tenemos que pensar es cómo habilitamos a esos pobres estructurales para insertarse en lo que puede ser una nueva era de globalización y conexión a los mercados mundiales y así al mismo tiempo también proteger a aquellos que caigan temporalmente en una situación desventajosa y que no se queden atrapados en estas redes de subsidios sino que sea una plataforma para salir. Por supuesto, se dice fácil, pero nuevamente lo pongo sobre la mesa como dos grandes temas de discusión. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Para el día de hoy mantenemos un sistema de alta presión localizado en los niveles medios de la atmósfera y se mantiene siempre frente a las costas del Pacífico de México, de Guatemala y la parte de El Salvador. En nuestro territorio se mantiene totalmente despejado. Hemos localizado el frente frío número 44 en el territorio entre Estados Unidos y México con desplazamiento hacia el este. Viene un frente frío número 45 que también viene desplazándose que viene acompañado de una vaguada polar como también el frente frío 44 sigue su desplazamiento hacia el este y al Golfo de México. Nuestro territorio mantiene por este momento altas y bajas presiones de 1.012 a 1.016 milibares que están afectando con altas temperaturas. El frente frío 44 al este de la Florida y el 45 desplazándose también por la parte de la península de Baja California. Estas son las altas presiones que están generando el calor permanente que estamos teniendo desde hace más de 72 horas atrás. Mantenemos ya el periodo muy seco y esto nos ocasiona que el golpe de calor estará aumentándose. Esto es muy perjudicial para nuestra salud. Nuestro territorio se mantiene totalmente despejado. Algunas pocas nubosidades localizadas cerca de Bluefield pero la mayoría del territorio está totalmente despejado y tenemos posibilidades de altas temperaturas como también algunas posibles combinaciones de altas y bajas presiones que estamos entre 1.012 a 1.016 milibares que estarán generando algunas lluvias o lluvinas chubascos ligeros y aislados que estarán entre las zonas de Matagarpa, Huaco, Huigalpa, en la parte de Nueva Guinea, en la parte del Caribe y también la zona del Triángulo Minero aisladamente y algunas escas en la zona de Chinandella que podrán estar ocasionándose en el transcurso en horas de la tarde. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer de hoy fueron de 23 grados centígrados en la zona de Noroccidente, de Managua hacia arriba de 20 a 24, Ocotal, Isomoto 17, 18, Estelí, Matagarpa, Inoteca 15, 17, Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos de 20 a 24, la zona del Triángulo Minero de 19 a 21 grados centígrados, de La Yote a Nueva Guinea de 22 grados centígrados y en las zonas del Caribe de 24 a 25 grados centígrados, las temperaturas máximas el día de hoy serán siempre de 33 a 34 grados centígrados, temperaturas normales pero la sensación térmica de 38 a 39 en la zona de Noroccidente, de Managua hacia arriba de 29 a 30 grados centígrados, Ocotal de 29 a 30 grados centígrados junto con su moto, Estelí, Matagarpa, Inoteca de 25 a 29 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 28 a 31 grados centígrados, en la zona del Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados, del Ayote hacia Nueva Guinea de 29 y en la zona del Caribe de 27 a 28 grados centígrados, los vientos van a estar bastante bajos, por esa razón vamos a tener mayor incidencia de calor porque no tendremos movimiento de esta masa de calor y estará aumentándonos las temperaturas en la mayoría del territorio nacional y tendremos pues algunas velocidades de vientos promedio entre las zonas de León hacia arriba de 45 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales. Ahí teníamos las condiciones del clima para las próximas horas, es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más información, vamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos ha declarado culpable al socio del presidente hondureño, esto por presuntos actos de narcotráfico. Veamos más detalles. La justicia estadounidense estrecha el cerco sobre el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y ya hay quien pide su extradición a las puertas del Tribunal de Nueva York que el lunes declaró culpable por tráfico de cocaína, posesión de armas y artefactos de destrucción a su presunto socio Giovanni Fuentes Ramírez. Aunque el gobierno de Estados Unidos les considera aliados, Hernández niega tener nada que ver con las drogas. Nada más hacerse pública la sentencia emitió un tuit en el que reiteraba que los testimonios de narcotraficantes en Estados Unidos están ensombrecidos por la reducción sin precedentes del 95% de sus penas que pueden lograr gracias a las delaciones. Palabras vacías para el grupo de hondureños que se concentró frente al tribunal neoyorquino. El nombre de Juan Orlando Hernández salió a relucir durante el juicio por narcotráfico contra su hermano Tony Hernández que fue declarado culpable hace dos años aunque la sentencia no se conocerá hasta la semana que viene. Un traficante aseguró que el hoy presidente de Honduras le ayudó a introducir toneladas de droga en Estados Unidos y que su hermano Tony Hernández ejerció de intermediario. Juan Orlando Hernández siempre lo ha negado. Siempre en Estados Unidos al menos 10 personas fallecieron producto de un tiroteo registrado en un supermercado. Asesinadas 10 personas en un tiroteo en un supermercado en Estados Unidos. Entre las víctimas del incidente que tuvo lugar en Boulder a 40 kilómetros de Denver en el estado de Colorado se encuentra un policía que fue el primero en responder a la llamada de emergencia. Por el momento no se ha informado de los motivos del asesinato y en las primeras horas las autoridades decidieron no revelar las identidades de los otros fallecidos al estar aún contactando a las familias. Un sospechoso ha sido detenido sin revelar su identidad. Trabajaremos día y noche tenemos a un sospechoso bajo custodia explicaba la jefa de la policía local en una emotiva rueda de prensa. Quiero asegurar a nuestra comunidad que están seguros y que haremos todo lo posible en las próximas horas para identificar a las víctimas. Trabajaremos con las demás autoridades para hacerlo lo antes posible. Se trata de la séptima matanza masiva en lo que va de año en el país y llega una semana después de que ocho personas todas ellas de origen asiático fuesen asesinadas en un ataque con motivaciones racistas por un hombre contra tres salones de masaje en Atlanta. Bien y no frena la migración de parte de los ciudadanos tras más de dos semanas caminando este pequeño grupo de migrantes hondureños ha conseguido llegar a Tancochapa una pequeña localidad del estado de Veracruz en el sur de México. Huyen de la violencia los desastres medioambientales la corrupción y la falta de oportunidades que golpean a su país y a buena parte de Centroamérica. Las advertencias de los gobiernos de México y de Estados Unidos no los frenan. Es que nosotros no venimos aquí porque se nos antoja sino que por la necesidad que tenemos. Malafortunadamente esto no lo entiende nadie. El gobierno no entiende la situación de las personas pobres ¿me entiende? Por decir uno de nosotros nosotros hay que los favorece el gobierno de nosotros si el gobierno de nosotros los apoyara nosotros no anduvieramos acá. La administración de Joe Biden se resiste de momento a hablar de crisis migratoria pero reconoce que la cifra de migrantes sin documentos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado. Tras eliminar ciertas políticas migratorias de Donald Trump el gobierno de Biden intenta ahora frenar la migración centroamericana multiplicando sus mensajes en medios de comunicación y en redes sociales. hemos colocado 17.118 anuncios de radio en Brasil El Salvador Guatemala y Honduras desde el 21 de enero en español portugués y seis idiomas indígenas. Estos anuncios emitidos en 33 estaciones de radio han alcanzado una audiencia de 15 millones de personas. También hemos trabajado con Facebook e Instagram. La Casa Blanca envió este lunes una delegación de alto nivel a México y Guatemala para intentar coordinar con las autoridades locales un plan de contención de la migración mientras el gobierno mexicano ha vuelto a desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en el sur del país todas medidas para intentar frenar una migración centroamericana cuyas necesidades no conocen fronteras. Y miembros del movimiento comunal nicaragüense aseguran que se ha disminuido el índice de muertes de madres gracias al trabajo según ellos de las casas maternas en varias zonas del territorio nacional. La estrategia de lucha contra la mortalidad materna en este país tiene algunos pilares buenos desde el punto de vista de la atención de la prevención e incluso de la rehabilitación una vez que la mujer ha tenido a su niño o a su niño la parte de lo que es posparto. En este sentido la casa materna se constituye en una herramienta clave ya casi todos los municipios del país anexo a los hospitales primarios e incluso aquí en Managua pero particularmente en áreas rurales se cuenta con este recurso que es un pilar fundamental de esta estrategia de lucha contra la mortalidad de mujeres en este caso mortalidad materna y por esto a nivel rural en municipios de áreas más rurales valga la redundancia son importantes en tanto la mujer tiene la posibilidad de asegurarse su chequeo claro esto está vinculado al centro de salud pero la casa materna es un filtro muy importante donde llega unos 15 días antes para que desde ahí tenga un lugar de espera en algunos lugares en otros lugares incluso como en El Salvador se le llaman casas de espera y entonces hay un sumo cuidado porque la mujer tenga exitosamente o realiza exitosamente su parto esto tiene que ver con el cuido la protección de la vida tanto de la madre como de la niña o el niño y con esto pues entonces en la casa materna no solamente es un asunto estrictamente vinculado a la maternidad sino que la mujer allí en la casa materna aprende algún oficio mientras está en la espera tiene ahí cursos de cocina cursos de piñata cursos de manualidades entonces esto viene a reducir digamos un poco más las muertes maternas así es estar en este tipo de casa claro que sí reduce sustantivamente en tanto hay una atención especializada pero hay que tomar en cuenta también de que la mujer desde que se le detecta el embarazo tiene que hacerse los chequeos requeridos de tal manera que inmediatamente ya es atendida en el centro de salud para efectos de que se le dé constante seguimiento durante el parto previo al parto ya durante en este caso en la casa materna durante el parto en el que incluso este país tiene un protocolo o una norma en el que la mujer puede decidir hasta la forma en que va a tener a su niña o sus niños desde el punto de vista del parto intercultural o cultural desde el punto de vista de la tenencia de su niña o su niño e incluso hay una lógica o un planteamiento de parto humanizado en el sentido de cómo se va a realizar el mismo en la sala sobre este tema sobre el parto en el que en algunos casos cuando la mujer lo quiera puede estar ahí su compañero puede estar la partera que le dio seguimiento en los nueve meses en otras noticias la federación de asociaciones ganaderas de nicaragua se prepara para elegir a sus nuevas autoridades el próximo fin de semana Paganic realiza elecciones nacionales cada dos años y su actual presidente Solón Guerrero da a conocer los entresijos del escrutinio que hará esta organización el sábado 27 de marzo tenemos cada dos años nosotros tenemos las elecciones nacionales que son es una fiesta del sector ganadero porque ahí vienen todas las organizaciones miembros a elegir a sus candidatos pueden optar a los cargos todos los miembros que estén activos y que hayan cumplido con los requisitos de los estatutos de Faganic pueden participar a cualquier cargo es una elección abierta es una asamblea abierta con votos secretos y donde los votos se cuentan al frente de la asamblea o sea que hay total transparencia y esto lo que hace ha hecho que se vaya fortaleciendo cada vez más Faganic en su organización lógicamente mediante planes de trabajo de los aspirantes y donde se valora mucho la trayectoria el desempeño que ha habido más allá de lo que vemos en nuestro entorno pues de que ahora te dicen elegime y después yo voy a ver qué hago por vos nosotros al contrario hay que mostrar trabajo primero y después optar a un cargo al fin y al cabo quien manda es la asamblea general de socios pues la vamos a tener este 27 de marzo a las 9 de la mañana Guerrero aclaró que se lleva a cabo una elección para cada uno de los 8 cargos que cuenta Faganic porque según él ese procedimiento produce mayor democracia y participación para estos comicios nosotros de Faganic hay que hacer una elección para cada uno de los 8 cargos o sea eso te da mayor democracia y mayor participación como te digo pueden participar cualquier socio que esté al día su asociación con Faganic puede participar es abierto y lo que queremos es que haya pluralidad en Faganic que aquí no preguntamos de qué ideología sos de qué religión sos lo que nos interesa es trabajar por el sector ganadero y lógicamente trabajar por Nicaragua que es nuestro principal fin para poder dejarle algo a nuestras futuras generaciones para Noticias 12 en Canales veamos ahora los principales indicadores económicos a nivel internacional y las variaciones que sufren para esta semana vamos a ver No, 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 no. Hasta aquí nuestras noticias. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de informaciones. A las 6 de la tarde, ampliación de todas nuestras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite, una feliz tarde y buen almuerzo para todos.